¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRs comentando y estamos de vuelta en Minecraft Nos hemos encontrado un chamán, el cual le hemos matado Bueno, se ha muerto Bueno, le hemos dejado que se muriese Y nada, seguimos aquí picando Y estamos buscando diamante, bueno, en realidad aprovisionándonos de lo que encontremos Sí, carbón sobre todo, que nos va a hacer falta Es verdad, carbón en cantidades... Industriales, ¿no? Se dice ¿Qué te pasa? Nada, nada Siempre digo cantidades industriales Siempre Es que es verdad, estamos en el Industrial Craft Industriales Bueno, en caso, entonces, bueno, nuestro objetivo ahora mismo es llenarnos los bolsillos Y voy a subir corriendo a la mira a por mi... A matar a escorpiones y hacerme mi espada de escorpión, tal cual Siempre y cuando Sara me dé permiso, claro Sí, José, tú haces una espada de escorpión Pero mientras no me pegues a mí con ella y me mates, que será lo que pasa No, no, yo tengo mi batalán Oye, ¿los champiñones estos? No sé, yo cojo y doy una piedra Cuidado, coge esto aquí Ahí hay un lobo Es un lobo ¿Dónde? Ahí arriba ¿Enfrente, dices? Sí Oye, tengo esto como que... Ah, ya decía yo Tenemos que encontrar oro y hacernos una espada de oro, por lo menos, ¿sabes? No, no, no Ah, para los bichos estos, dices Claro Oye, mira que me está resultando raro, no he encontrado diamante, ¿eh? Me refiero, hemos estado todo el rato en cavernas de por aquí, ¿sabes? Ya Con lava y demás Tú, coge esto ¿El cubo? Sí, quita el agua esa ¿No? Vale, capitán Sí, el agua esta viene de Teruel, ¿sabes? Vale Mierda, 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 hombre lobo Lo estoy escuchando Está detrás, da igual, no se ha visto Vale, ahora sí No, poco, no, poco Menuda hostia Que te pires Willima, córrala Dale Corre, corre, corre No, Sara, no ¿Qué has hecho? Me cago en el smart moving de las pelotas ¿Qué has hecho? Me matan, me matan, me matan, me matan Te cuento lo que ha pasado Ha pasado que el mierda del loco me ha empujado a la lava Y el smart moving me ha metido Sara, Sara, te transportame, te transportame, Sara ¿Cómo? TP Sara, me está haciendo polvo Estoy en ello ¿Cómo eres tú? The Wully Rex Me cago en la puta The Wully Rex están apuros Sara No me deja, no me deja, no me deja, no me deja, tu puto nombre raro Sara, me matan, me matan Es barra TP, espacio Barra TP, espacio The Wully Rex Me cago en todo Madre mía, si fuese por ti me hubiese muerto ocho veces ya Ahora ya no creo que me te de transporte Lo que va, mira No, no, no No, pues que no me deja, eh No me deja hacer TP Vale, Wully, he perdido todo lo que tenía Que no era poco ¿Qué tenías? Pues tenía mis picos de diamante, tenía mis espadas, mis picos de metal Quita el smart moving Ay, pues sí, ¿cómo lo quito? Con el F9 De verdad, es que tú sabes esto que dices tú Hay un puto cubo de lava, quiero saltar y no puedo porque estoy buceando Pues eso es lo que va a pasar Sí, no, sí, a mí me pasa Es que te vi que te metiste debajo de la lava Pero una movida súper extraña, no me había pasado nunca, tío Madre mía, tío Bueno, voy a hacerme ¿Qué? Un pico y una espada ¿De qué? Oye, pues la espada de De metal y el pico de diamante Sí, no, y ¿por qué no Te pones para hacer ya el El drill de diamante? ¿El? Drill ¿Y eso cuánto diamante necesito? Tres Eso es lo primero que hay que hacerse siempre con los tres primeros diamantes Vale, pues voy a ello Voy a ello Yo estoy aquí picando ¿Qué leches? Una rata Flipo Qué rabia el Smart Moving, tío Me cago en la leche Bueno, así haces lo del... Las pilas y todo eso Que la gente de mi canal está un poco harta Porque siempre piso las heridas igual Ay, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Yo estoy cogiendo Cobalt Que básicamente me va a servir para... ¿Sabes qué pasa? Que no tengo hierro para hacer el hierro refinado, eh ¿No tienes nada de hierro? Tengo tres solo Y en esto... Cinco Bueno, pues haz las otras cosas que necesiten Voy haciendo el chip Si eso ¿No? El chip, sí, sí Pero también necesitas hierro refinado Ya, pero solo uno Vale Y las pilas también, ¿no? Con Tin Pero Tin creo que hay aquí un poco Eh, la resina que había que meterla en el horno, ¿no, Willy? Sí Vale, no tengo carbón, Willy Madre mía, ¿qué más, tío? ¿Tienes ya algo, Sara? ¿Eh? ¿Tienes ya...? ¡What the fuck! Un cofre Sara, un cofre Willy, me hago un pico y una espada y voy a por ti No, no, si yo estoy bien Solo que he visto un cofre que habla Ah, es verdad Y mete hostias ricas, además ¿Hace mucho daño? Creo que sí Mira, juego Me cago en el Smash Movie Me he quedado encerrado casi por el Smash Movie otra vez Ya Lo he desactivado Yo voy a por ti Con un pico y una espada Hazme TP, Willy Espera Es que no sé salir tampoco de aquí, Sara Ok, yo tengo marcado el mapa de la casa, así que Oh Me he matado Vale Subo, Sara TP Yo es de Willyreza, Sara ¿O no? Sí, sí Sí Ahí estoy Aquí llega el hombre de la casa Mígate lo que he traído Ah, pues Tío Guay ¿Qué te digo? He traído eso He traído Oye, ¿por qué hay dierta ahí arriba? ¿Dierta? Pollo Copper Oye, estoy escuchando como Arañas Hay una araña en el techo ¿Tienes copper? Sí, dos ¿Solo? Ah, hay más aquí Vale ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Vale Vale, seis cables Pestaño No, por saco Voy a poner arañas Antorchas aquí arriba Toma, por saco Vale Voy a salir a buscar Un escorpión, Sara Vale, pero déjame hierro aquí ¿Por fa? ¿No cogiste nada de hierro? Está en el horno Todo, a ver Lo que he encontrado Ha sido esto Fua, pues todo lo que perdimos, tío O sea Un episodio Mirando a pana Sí Podemos ir a Quiero escorpiones Oye, oye ¿Qué pasa? Nada, que puse aquí antorchas Y ya ha sudado Olímpicamente De mis antorchas Bueno, quiero escorpiones Nada más Vale, ya tengo el chip La, la, la Bueno, tengo que refinar esto ¿Y en la pila ¿Cómo se hacía? En la pila Con uno de cable Dos de tin Y en medio redstone Uno de cable arriba Vaya Sí, ¿por qué no me dice? Ah, vale Pero no tenías O sea, tú cogiste un montón de hierro ¿No? Sí Pero lo perdí Ya, ya Ay, pues nada El estaño y el tin Es la misma cosa, ¿no? Sí Me quedo más tranquila Nada, no encuentro ¿What up? ¿Tienes un caballo por la ventana? Es como que tengo un caballo en la ventana Está pegando un oso con un Necesito más resina, tío Un asno Madre mía, tío Me acuerdo, qué bien Pues nada, no encuentro Escorpiones Pues toque un paseo por ahí, tío Oye, estos árboles que no dan resina ¿Qué pasa con ellos, tío? ¿Pero no te dan resina o qué? No Voy a hacerme una Voy a hacer vallas para nuestro huerto Vale Pues yo voy a hacerme otra llave De estas de... ¿Cómo se hacían las vallas? Ah Con palitroques Vale Ok Ay, Dios mío Qué liada, Willy Es que va si te mueres Joder, tío Cállate Encima ha sido de una forma súper Ridícula Que nos perseguían El hombre lobo, ¿no? Es que me empujó Me dio una hostia Y me metió en la lava, tío Y no fui capaz de salir Es que son muy tochos los bichos Ya estoy viendo Ya ves Tú no querías acción Pues toma acción Toma acción Vamos a morir en esta serie Más que... ¡Ah! Meduda hostia Me he metido, chaval Madre mía Me lo creo Vale Voy a... Coger Vale, aquí hay un árbol de estos de resina A ver Voy a coger algo que... Quiero un mineral que digas Ostras O comer Que digas Ostras Algo más, ¿no? Ostras, Julián Ah, vale Mucho más tranquilo Que quede bonito Un escorpión Willy, un escorpión ¿Lo mato? Sí Un escorpión Que tiene que morir Me sacan escorpioncitos Me envenena Este veía al fondo ¿Y solo me da tela de... O sea, ¿se da? Sí Es que si se da escorpioncitos No te da agujas Era la madre escorpión, entonces No había más No había más escorpiones Vaya Aquí hay otro árbol Que tampoco me da resina Así Voy a hacer esto un poco bonito Pim, pim Por aquí, por aquí Vale, tío Otra semilla de estas ¿Qué es esto, tío? Cerebro de zombie Yo juego Para el zoncraft Madre mía, tío Madre mía, qué feo Le estoy haciendo esto Necesito comida Comida Comida, comida Comida, comida Comida, comida Ah, vale La, 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 la O sea, hace de noche otra vez, tío Madre mía ¿Dónde he plantado yo la semilla de este árbol? Aquí Oye, los árboles estos de mierda que no dan resina ¿No te dan resina? Esto no, no regenera la resina esto, tío Ah, bueno, pero hay que ser más paciente No, 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 que paciente Ni que le eches Vale, vale Vale, vale Voy a hacer un cable ¿Dónde estás, tío? Al cobra Perfecto Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y ya empieza a producir nuestro Nuestro qué? Nuestro huerto Vale, a dormir rápido No sé que vengan Los zombies ¿Solo puedo hacer 6 de cable? ¿No puedo hacer 1 o 3? Sí Pero tienes que hacer primero O sea, tienes que tener los primeros sin El cable de cobre lo tienes que hacer, tío Sí Ya, pero si solo tengo 3 de goma de esta Haces 6 cables y refuerzas solamente 3 Vale, no te entiendo Haces 6 cables de cobre Normal O sea, cobre Tira una línea de cobre Y luego les pones la resina 1 a 1 Oh, un escorpión No me deja Sí, 3 en fila Ay, Willy, no me deja Dime que sí Bueno Ese tiene... Ay, es que son hembras Son mujeres Son hombres Ya te entiendo, ya te entiendo Madre mía Eh, Willy, no me deja hacer eso que dices tú, eh Que sí Vale, pues explícame cómo Dime el crafteo porque no me deja Pues pones una... Mira, imagínate esos números de teléfono Pues pones en el 3, en el 5 y en... Perdón, en el 4, en el 5 y en el 6 4, 5 y 6, sí ¿El qué? Cobre Cobre, vale Y ya está Ah, y me da el cable Claro Ha llegado el momento Chun, chun, chun Churun, chun, chun ¿Dónde está? Aquí está Esto fuera Sara ¿Qué? Mira, voy a hacer la espada Puto ¿Por qué siempre que quiero hacer algo de crafteo, tío Me falta algo? Joder ¿Qué coñazo, tío? Oh Oh Churun A ver Cabrón Willy, que me matas Me vas a matar Madre mía, 3 corazones me has dejado Como mola, como mola Vale, vale Vamos a hacernos la mesa de encantamientos Háztela tú A mí déjame vivir Que no es poco Vale, mesa de encantamientos No tenemos libros No tenemos libros Y ahora el cable es como un coño de refuerzo, tío Ah, con una No tenemos ¿Qué? Eh Jejeje Se me ha atugado por ahí Sí, hijo, sí Vale Uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos Madre mía Que me lo hago, que me lo hago ¿Qué te haces lo que? Una mesa de encantamientos Vale, ya tengo la meaning Vale, yo esto también No quedan diamantes ¿Y qué has hecho con los diamantes, Willy? Pues una espada y la mesa de esta Mira, bueno Quedan dos diamantes, tío Sí, se necesitan tres Yo tengo un pico O sea, me la pica un pollo ¿Tienes un pico de qué? De diamante Vale, pero deja el drill aquí arriba, entonces No Pero si no tienes ni generador No está ni lleno, o sea, el drill Da igual, me hace ilusión Bueno, a ver Yo creo que Para el siguiente episodio Hay cosas que tendríamos que hacer A ver, primero Bajar a la mina Otra vez, a morir Venga, a ver Conseguir un montonazo de hierro Hazte una armadura ya Con el hierro que hay ahí Voy a hacer Un pantalón Y ampliar la casa O sea, ampliar la casa Pero muchísimo, además Sí Un sótano para los cofres Una habitación de máquinas Otra de encantamientos y libros Y otra para dormir Y piscina Tío Voy a pecho descubierto, ¿sabes? Pero, pero Cógelo, coge eso No voy a hacer que coja el frío No, no, trápate, tío A mí no me vengas de pechitos Mira, es que Mira, flipa Es que es súper amor Un muñeco Sin una parte de arriba Parece El Julián Muñoz ¿Sabes? El cánzuli con el pantalón Sobaquero ¿Y esto? Mi espada de mi escorpión Bueno, aparte, ¿no? Pues no Un pájaro Un pájaro Cabrón, chaval Es más que has fallado Ah, no, que era Pues el pájaro de verdad Vale, o sea ¿Qué te dice? Sí, toma ¿Dónde? Ahí, te lo he tirado Ah, vale Bueno, Willy Yo acabaría aquí Sí, acá Eh, me Hola, hola, hola Eh, maldito gato No se muere Madre mía, es inmortal Qué movida ahora Estaba medio bugueado O medio invencible Tú, Boomerang, tío Yo no quiero nada tuyo Pues ya tiene mi espada Mentira Es verdad Pero me la has dado tú Madre mía, eso sí que mola, ¿eh? Eh, la guapa Pues nada Vamos a dejarlo aquí, chicos Si os ha gustado el vídeo Votadlo Y nos vemos en el próximo ¡Hala, mira! Que de cocodrilos, ¿no? Hombre, son tiburones Pero puedes llamarlos como tú quieras Son delfines Son delfines Son delfines Vale Pues nada, nos vemos en el próximo episodio Un saludo a todos Y adiós